muy buenas a todos compañeros y compañeras del foro blender hoy que tal como estáis bueno hice una pregunta ya que el camera tracking del blender no sé por qué me da me da fallos y yo siempre trabajado con otros programas no con blender por ejemplo lo que es el tracking el traqueo siempre hacía con mocha o con moca como queráis vosotros llamarlo con after effects con otros programas vale que no vienen aquí a cuento y no tenía ningún problema de hecho son bastante rápidos blender lo bueno que tiene y que me ha cautivado es que tienen muchísimas herramientas como bien sabéis vosotros en un solo programa y prácticamente no ocupa megas tú bajas un 3d estudio tú bajas tal bueno más allá de lo evidente vamos a lo que vamos mira si yo tengo el problema con el camera tracking y es el siguiente porque abrí una línea de foro me respondieron dos compañeros y me dijeron que oye que necesitaba ocho puntos para que se pueda pueda ser una referencia para resolver la cámara vale eso es evidente porque ya está en inglés traducido y es un inglés muy básico te dice hace falta ocho puntos vale el problema no es ese el problema compañeros es el siguiente porque dicen que más vale a veces una imagen que una imagen vale más que mil palabras no pues vamos a por un vídeo y seguro que me podéis echar una mano gente profesional o gente que lleva muchos años con esto y que me puede ayudar no mirad el tracking por ejemplo esto vamos a cargarlo en perfect sin robar mucho tiempo vale porque tampoco quiero yo agobiaros aquí tenemos pues un paneo horizontal vale un paneo horizontal bueno realmente no es un paneo horizontal porque da la sensación verdad da la sensación de que de que la cámara bueno pero ahí sí que es un paneo horizontal lo veis vamos a hacerlo desde por ejemplo el 250 al 400 250 al 450 al 450 vamos a coger 200 fotogramas bien que ahí se ve más claro que es un paneo horizontal vale estupendo bueno y se pasa y se pasa vale bueno el caso es que vamos a ver para que no se pase vamos a poner la e al final un paneo horizontal al 450 vamos a dejar esto aquí detrás vamos a dejar esto aquí detrás claro al hacer eso Ahí está, en el 450. Vale. Bueno, el caso es que imaginaos que... Vamos al principio, al 250. Imaginaos que, oye, pues yo con mi control tal, pues yo coloco aquí uno. Coloco aquí... No vamos a entrar en tamaños ni cosas de estas. Vale, que podríamos entrar en tamaños. Sé que se puede hacer el tamaño. Sé que hay un preset como en Mocha. Exactamente igual que tú. Bueno, pues por aquí... A ver, ¿dónde estamos? Search. Pues tarda un poquito más, pero lo que hace la imagen es hacerle una doble pasada o escanear mucho mejor la imagen, ¿no? Para que ese punto no se nos vaya. Ese punto trackeado que es concretamente este. Bueno, pues compañeros, voy a poner puntos y más, ¿vale? Voy a poner puntos donde no creo que haya conflicto. En la otra imagen que ahora la he encontrado... Tengo aquí otro punto, por ejemplo, otro punto de referencia. Me voy a coger aquí otro punto. Me voy a coger aquí otro punto. Sé que tengo que coger puntos horizontales. Luego aquí en... Fijaos, aquí eso ya lo sabéis. En reconstrucción, la escala, el eje X, el eje Y, el suelo, el flor aquí, ¿vale? Todo eso ya lo sé. Todo eso ya lo sé. Os lo digo porque muchos me dirán ya, pero es que si no te coges el... Que luego habrá que hacer el suelo, ¿no? Bueno, todo eso ya lo tengo claro. Sí, lo tengo claro. Es por ahorraros a vosotros el tema del comentario, ¿no? Que seguro que ayuda también, es todo. Yo aquí, por ejemplo, incluso le doy un margen para que cuando llegue al final a veces... A veces da problema. Sabéis que se queda aquí enganchado como intentando detectar el otro píxel que parece que es el mismo. Y no es así. A ver, ¿dónde está? Lo pongo también aquí, el margen, en los bordes, extra settings, nos vamos a margen. Todo esto, todo esto, disculpadme, pero ya os digo, es que no quiero robaros tiempo. Entonces, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete y ocho, ¿no? Vamos a poner otro ahí, venga, este también, este que es el agujerito, venga, ahí también. Vale. Y lo he hecho también con el margen este que se lo podría quitar, porque tarda un poco más, pero bueno, tampoco va a tardar mucho en una escena como esta. Vale, yo creo que tenemos puntos más que suficientes para... para el traqueo. Vale, y los seleccionamos todos. Bien. Y bueno, me voy aquí, puedo hacerlo uno a uno, lo voy a hacer con Alt Cursores. Vale. ¿Veis? Este, por ejemplo, este está dando por saco, este lo que podría hacerlo ya es bloquearlo y cerrarlo. No lo voy a hacer, no lo voy a hacer porque no... Lo suelo hacer, ¿eh? Lo suelo hacer, es para que termine el tracking de los otros. ¿Eh? ¿Vale? Bien, bueno. Pues el tema está en que, mirad, cuando yo, por ejemplo, voy a resolver, me dice que le hace falta ocho puntos de traqueo. O sea, ocho puntos de traqueo ya los tiene. Vale, ocho puntos de traqueo y además están bien, o sea, están funcionando. Están funcionando los ocho puntos de traqueo, como veis aquí. Entonces, che, esto. Entonces yo no entiendo de verdad... Bueno, voy a quitar esto, que esto es feísimo, ¿no? Que se vea, lo pongo en cinco. Vale. Entonces yo no entiendo... ¿No veis? Están aquí. Yo no entiendo de verdad si están ahí... ¿Por qué me dice...? Y luego mirad una cosa. ¿Por qué me dice que no tengo ocho puntos de traqueo? Si sí que tengo. Podría de aquí coger el eje Y, el eje X, la escala entre esto y esto, el suelo, cogiendo tres puntos, ¿sabes? Total, que no me deja. Aquí, por ejemplo, cuando le digo yo... Mirad. Cuando yo le digo... Filter tracks. Que aquí lo que te está diciendo es... Pues eso, está filtrando los puntos de traqueo. Me dice que hay cinco, concretamente estos, cinco, que son problemáticos. Y realmente no sé por qué son problemáticos. Los vamos a quitar, ¿vale? Además, míratelos. Se ven perfectamente este, este, este y este. ¿Vale? Los quitamos. Ahora me dirá que hay menos. Que hay tres. Pero realmente no sabemos por... Yo no sé realmente por qué son problemáticos. Yo no sé... Tres, cuatro, cinco, seis... Vamos a coger otro punto por ahí. Perdonad, perdonad. Che, cómo estoy, ¿eh? Es la hora, es la hora, que es muy tarde. Por ejemplo, me voy a coger otro punto de traqueo ahí. Yo creo que sí que se coge bien. Sí, vale, aquí. Ahí, bien. Otro punto de traqueo aquí. En la mata esta. Otro punto de traqueo aquí. En el... En la moto. ¿Vale? Y estos nuevos... Los voy a traquear ahora. Los voy a traquear ahora. Disculpadme. Que estaba en Windows. Y Windows es una castaña. Ya sabéis que a mí... A mí Windows lo tengo, pero... Lo tengo y no he pasado Ubuntu. Que me gustaría. Porque yo soy de Ubuntu, ¿eh? Porque... Bueno, ahora ya, como veis, estoy... Bueno, pues ya está. Ya he llegado al 50. Bien. Bueno, pues si ahora yo le doy a... A FilterTrack. Me dice que tengo dos problemas. Ahora tengo dos problemas. Vamos a ver qué problemas son ahora los... Los que me da el FilterTrack. Es muy cachonda. Vamos a ver qué problemitas tengo yo con FilterTrack. A ver... Me dice que son estos. O sea... ¿Por qué tengo yo problemas con FilterTrack? ¿Lo veis que se pone así? Pues eso es lo que a mí me gustaría que vosotros me echarais una mano. Y me dijerais por qué ahora tengo... Porque cada vez es... Cada vez es que es una historia diferente. FilterTrack. Y ahora ya... Ahora ya no tengo problemas. Y ahora sí que... ¿Veis? Mirad. Me faltan 8... Me faltan 8 puntos de tracking. Pero si ya los tengo. No entiendo. ¿Vosotros lo entendéis? Seguro que sí. Porque lleváis mucho tiempo con esto. Y seguro que lo entendáis. Pero yo no lo entiendo. Me faltan 8. Y aquí le voy a decir yo que sé. Ah, bueno, claro. El Keyframe. El Keyframe. Porque me vais a decir. Pero el Keyframe es que está en 1. Venga. De 250. Por eso os digo que... Yo... Sí, es un entorno nuevo. Pero yo ya llevo en esto. Todos los días se aprende. Yo aprendo todos los días de todo el mundo. Que es importante. Vamos a ver. FilterTrack. Sí, no tengo problemas. ¿Veis? Y me sigue diciendo que voy mal. O sea... Eso es un poco lo que yo quería... Es preguntaros. ¿Por qué pasa esto? ¿Por qué demonios pasa esto? Sí. Sí, ahora sí que realmente... Le doy a Alt A. Y bueno, pues ahí sí que está ya resuelto. La verdad es que estos, por ejemplo... Esto que está tan feo. Cuando llega aquí. Cuando llega ahí. Eso se puede ya... Se puede... Bueno, está borrado. Todos los podría bloquear. Bueno, vamos a ver. A ver si es un problema de bloqueo. O sea... Vamos a ver si es un problema de que no los tengo todos bloqueados. También se puede hacer de otra forma. Aunque yo ya os digo que no soy como vosotros. Que lleváis tiempo en esto. Y que os conocéis todos los trucos. Muy clip editor. Es aquí. Video secuencia editor. ¿Ves? Me he metido en un jardín. Porque ya os digo que no llevo ni una semana con esto. Tres días. Vale, pues... Pues nada, compañeros. Hay que... Hay que... A ver si... Los que faltan los... Están todos cerrados ya. Tengo por aquí más. Bueno, el 250 y todo esto, ¿no? Porque ya os he dicho que es a partir del 250. O sea que... Vale. En todo caso, este que lo tenía abierto. Que se va a la moto. Y este que está cerrado. Ya están todos cerrados. Entonces, fijaos. Vuelvo otra vez a filter. No me da ningún tipo de error. Y cuando lo soluciono, pues tampoco. Keiframe, creo que esto aquí no hay que hacer nada. Keiframe. No tengo ni idea. El tema de la cámara... No sé qué cámara es. Porque es una imagen de... Seguramente me diga. Y bueno, pues hay que elegir una cámara. Pues... En cámaras, que creo que es aquí. 35 milímetros. Pixel aspecto, pues 1.0. La lente es de... Vamos a poner que es una lente de 35. De 35 milímetros. No hay distorsión. No hay nada. Paso de estabilización. Este es el grid. Es para esto. Calibrar tampoco. El ratio tampoco. Marker display. O sea que... Por aquí... Por aquí nada, ¿no? Y por aquí... ¿Será esto de Keiframe? O yo que sé. No sé. Entonces he visto tutoriales. Y... Vamos a ver aquí si es esto. Ya que sé. No. Ver consola para detalles. Me dice. Y si nos dice aquí... Algunos datos fallan al reconstruir. Ver consola de detalles. Esa es la consola. Necesita para reconstrucción. Necesita para reconstrucción. Bueno, compañeros. No os quiero liar más. Si vosotros me decís... El por qué no puedo yo... O sea, porque le quito esto. Y dice que le faltan cuatro tracks. ¿Será que necesito eso? Porque... De todas formas, si yo le digo que está entre el frame 250 y 450, ya está, ¿no? Y Keiframe... Y Keiframe... Por defecto me dice aquí... Automáticamente selecciona los Keiframe que se han resuelto con la cámara. O sea, no necesitaría esto. Focal Lens. Algunos datos de reconstrucción. Y ahora me da este error. En fin, echarme una mano. A ver si me podéis ayudar. Venga, un fuerte abrazo y muchísimas gracias por vuestra ayuda ya de antemano. Hasta luego, comunidad. Estoy pendiente de vuestras respuestas. Chao. Chao.